Con más de 100 picos de altura superior a los 3.500 metros, los Alpes se alzan majestuosos en Europa. Las montañas son una enorme barrera física. 1.200 kilómetros de largo, 200 de ancho, y se expanden por 7 países, dividiendo el norte y el sur de Europa. Hogar del emblemático Cervino y la montaña más alta de la Europa Occidental, Mont Blanc, los Alpes son una de las cordilleras más altas del mundo. Pero la mayoría de estos picos se formaron hace sólo 30 millones de años, convirtiéndolos en uno de los más jóvenes de la Tierra. Durante siglos, los geólogos han visitado estas fabulosas formaciones rocosas para averiguar cómo se crearon las montañas. Pero, por sorprendente que parezca, la primera persona en descubrir una pista crucial para la formación de los Alpes fue un renacentista del siglo XVI, Leonardo da Vinci. No sólo fue un gran artista, sino también una mente científica brillante. Da Vinci era un detective natural que vio el mundo que lo rodeaba como un enorme misterio que esperaba ser resuelto. Centró su mente tan inquisitiva como científica en los Alpes en un tiempo en que la mayoría de estudiosos creían que la Tierra era plana. Da Vinci había escuchado historias sobre un extraordinario descubrimiento en las rocas y en el año 1510 viajó hasta lo alto de las montañas para echar un vistazo. A 2.000 metros de altura encontró lo que estaba buscando. Fósiles. Sabía que aquellas criaturas venían del mar. Que no habían vivido en los Alpes. Entonces, ¿cómo habían llegado allí, a más de 150 kilómetros del océano más cercano y a miles de metros por encima del nivel del mar? La explicación que proporcionó la poderosa Iglesia Católica en el siglo XVI fue que los fósiles marinos debieron de llegar allí durante la época de Noé, en el siglo XXIV a. Las sagradas escrituras describen cómo Dios, enfurecido por la maldad de los hombres, los castigó con un terrible diluvio que inundó toda la Tierra. Toda forma de vida fue aniquilada, excepto aquella a salvo en el arca de Noé. El gran torrente de agua que inundó la Tierra debió de arrastrar a las criaturas marinas cientos de kilómetros tierra adentro. Pero Da Vinci no creyó en esta explicación y continuó su investigación para averiguar cómo habían llegado allí los fósiles. En la montaña Sentis, al norte de Suiza, 500 años más tarde y a 2.000 metros por encima del nivel del mar, todavía es posible ver los restos fosilizados de las criaturas marinas que tanto intrigaron a Da Vinci. Aquí tenemos una roca que ha quedado casi cubierta por los fósiles. Por ejemplo, aquí tenemos un trozo de almeja y aquí abajo, el esqueleto de un coral. Entusiasmado con los fósiles, Da Vinci llevó a cabo un ingenioso trabajo detectivesco. Encontró restos fosilizados de dos criaturas con concha que, por suerte, tenían aún ambas partes intactas. Si la teoría de la iglesia sobre el diluvio catastrófico era cierta, entonces, el torrente de agua tendría que haber destrozado estas delicadas criaturas. Da Vinci propuso que estos fósiles se habían formado bajo el océano y que alguna otra fuerza los había llevado a lo alto de las montañas. Los científicos de ahora han identificado las especies fosilizadas en estas rocas y pueden determinar con precisión cuándo vivieron. Los fósiles que vemos aquí vivieron en realidad hace 100 millones de años en un cálido mar tropical. Este antiguo mar tropical estaba lleno de vida y ricos arrecifes de coral. El suelo marino estaba cubierto de erizos, almejas y otras especies, muchas de ellas ya extintas. Tal como Da Vinci había imaginado, cuando algunas de estas criaturas murieron, se preservaron intactas. Sus conchas quedaron enterradas entonces en los sedimentos del fondo del mar y quedaron protegidos como fósiles cuando los sedimentos se convirtieron en piedras. Pero, ¿qué nos pueden revelar estos fósiles sobre la formación de los Alpes? De nuevo, los excepcionales poderes de observación de Da Vinci ayudaron a desvelar el misterio. Se dio cuenta de que la espectacular roca portadora de fósiles, conocida como caliza, estaba colocada en capas a varios miles de metros bajo tierra. 400 años más tarde, se ha descubierto que junto a los fósiles oculta en la estructura microscópica de la piedra caliza, está la pista clave para resolver el misterio de cómo se formaron los Alpes, restos de trillones y trillones de conchas. La piedra caliza se forma cuando las pequeñas criaturas marinas se hunden en el fondo del océano. Apilándose unas sobre otras, se compactan bajo el enorme peso que se acumula, formando capas de roca sedimentaria. La centis, al igual que las zonas más grandes de los Alpes, está hecha casi por completo de las conchas de criaturas marinas muertas. Los lechos de piedra caliza están a varios miles de metros de altura, lo que prueba la extraordinaria cantidad de sedimentos que quedó en el antiguo suelo marino. Aquí tenemos una increíble cantidad de caliza, capa sobre capa, que se formó en el suelo marino y que quedó erguida en esta posición durante la creación de la cordillera alpina. Restos antiguos nos revelan el origen de los Alpes. Los fósiles marinos son prueba de que estas rocas estuvieron cubiertas una vez por un mar tropical. Y las rocas, formadas por trillones de conchas microscópicas, nos muestran que las montañas se formaron por los sedimentos que quedaron en el océano. Da Vinci sospechó que parte de los Alpes se había formado bajo el océano. ¿Pero cómo terminaron tan arriba estas capas, planas en su origen? La explicación de Leonardo fue que algún tipo de fuerza había llevado los fósiles a lo alto de las montañas. Pero en aquel entonces no pudo explicar cuáles eran las fuerzas que impulsaban este movimiento. Después de Da Vinci, los científicos tendrían que esperar otros 400 años a que se resolviera esa parte del misterio. Los Alpes. Esta irregular columna de Europa se levanta a miles de metros sobre el nivel del mar y recorre 1.200 metros de tierra. Muchas de las rocas alpinas estuvieron una vez en suelo marino. Una extraordinaria fuerza retorció, dobló y levantó el terreno hasta dejarlo como hoy en día. Pero, ¿cuál fue esta fuerza y cómo pudo mover tan gran masa de roca sólida? Durante la década de 1870, el geólogo suizo Arno Leser y su ayudante Albert Heim llegaron a una extraña línea en la montaña Chingelhorn. Siguieron la línea 50 kilómetros. Aunque la mayoría del tiempo tuvieron que seguirla desde lejos, encontraron un lugar donde se podía examinar de cerca. En las proximidades del pueblo de Elm, al este de Suiza. La oscura línea se podía ver con claridad bajo este extraño saliente. Encima de él, Esser y Heim identificaron una capa de antigua roca sedimentaria. Es extraño, pero debajo de la línea encontraron una capa de roca mucho más joven. En la parte de abajo tenemos el fleiss, piedra pizarra de hace 35 millones de años. Y arriba está el berrucano, que se formó hace 260 o 70 millones de años. Esser y Heim estaban extrañados. Aquella formación rocosa no tenía ningún sentido. Si las dos capas se habían formado con la acumulación de sedimentos, ¿cómo es que la roca más vieja estaba encima de la más joven? Estudiando los pliegues y las vueltas de las montañas cercanas, Esser y Heim pensaron en una teoría para explicar cómo estas rocas cambiaron de lugar. Imaginad que tenemos una gran capa de sedimentos y que de pronto se rompe y una parte de la capa queda encima de las otras. Así es como los sedimentos más antiguos se pusieron sobre los más jóvenes. Una enorme fuerza horizontal empujó estas viejas rocas a una distancia de 50 kilómetros sobre las jóvenes. La línea entre ellas, donde las rocas se rozan unas con otras, se llama rampa. El descubrimiento de Esser y Heim revolucionó nuestro entendimiento de la formación de las montañas. Este afloramiento está cerca de la que sea posiblemente la falla más famosa del mundo, la llamada falla de Glarus. Y solo hay unos pocos lugares desde donde puedas acercarte. Este lugar es un reflejo del enorme fenómeno geológico que creó los Alpes. Justo al lado de la falla de Glarus hay una cordillera con picos de más de 3.000 metros de altura. Es un recordatorio de que una enorme fuerza creó los Alpes. Una fuerza que podía mover las montañas literalmente. Pero, ¿qué tiene el poder para empujar miles de millones de toneladas de piedra? Los científicos saben ahora que un proceso tan colosal solo podría ocurrir cuando chocan dos continentes conducidos por las fuerzas de las placas tectónicas. Las placas tectónicas son las grandes placas de la corteza terrestre que se mueven lentamente por la superficie del planeta. Propulsadas por las grandes corrientes de roca fundida que hay en las profundidades de la Tierra. Mientras sucede esto, durante millones de años, los continentes han chocado y se han dividido a la vez que se formaron y desaparecieron algunos océanos. Pero, si los Alpes se formaron como resultado de una enorme colisión, ¿qué continente fue el que chocó contra Europa? La respuesta está en uno de los puntos más famosos de los Alpes. Escondido entre las nubes y bastante difícil de ver. la forma única del Cervino la ha convertido en una de las montañas más famosas del mundo. A 4.410 metros de altura, es uno de los picos más altos de los Alpes. Escondida en el cuerpo de la montaña, hay otra gran falla. Aquí, las piedras del suelo marino se hallan sobre el lecho europeo. Echando un ojo más de cerca a las capas que se formaron bajo el mar, el Dr. Helwig encuentra una toca de tono verduzco. Estas rocas que vemos aquí se llaman esquistos verdes. Estos grandes cristales revelan que esta roca apareció como lava en el fondo del océano hace 100 millones de años. Pero a principios del siglo XXI, los científicos descubrieron algo aún más extraño, una capa inusual de rocas en la montaña. Esta capa superior es de una roca gris llamada Neis. Pero cuando los geólogos rastrearon el origen de la roca, descubrieron que no procedía de Europa y que era 200 millones de años más antigua que las rocas del suelo marino. La roca pertenece a un continente de 2.000 millones de años de edad, a 960 kilómetros al sur, África. La sección superior de este sándwich alpino consiste en una capa de rocas que viene de África. La capa intermedia es de rocas de la corteza oceánica y la más baja es de rocas europeas. Es la prueba de que los Alpes se formaron porque la antigua África chocó con Europa. ¿El resultado? Es esta enorme montaña compuesta por tres tipos de roca. Desde el punto de vista geológico, combina muy bien con la historia de los Alpes, ya que nos muestra los aspectos más importantes de la misma. todo aquí, en una sola montaña. Pero, ¿cómo quedaron atrapadas las rocas del suelo marino entre los dos continentes? Estudios detallados y una datación de las rocas alpinas han revelado que hace 90 millones de años, África chocó contra Europa, aplastando el océano Tetis, el antiguo mar que allí había. Cuando África se estrelló contra Europa, destruyó el océano que había entre ambos. Y apiló el terreno en finos cortes, tal como haría un bulldozer al apartar la tierra. Estos cortes quedaron apilados frente al bulldozer, que en este caso sería África. Así es como se empezó a desarrollar esta enorme pila de roca deformada que actualmente conforma los Alpes. El suelo oceánico quedó arrugado frente al continente africano, doblándose, retorciéndose y rompiéndose con su avance. Hasta 30 millones de años, los Alpes se vieron empujados hacia arriba en Europa. Fue durante esta parte de la formación de las montañas en la que África empujó las capas de tierra cuando se formó el sándwich de rocas que luego se convertiría en el cervino. Un cúmulo de rocas se doblegó y moldeó debido a un proceso muy violento con lo que se levantó 6.700 metros, la altura actual del Himalaya. Los científicos que investigan cómo se alzaron los Alpes del suelo marino han descubierto una línea de 50 kilómetros en las rocas. pero la capa de piedras más viejas está encima de las más jóvenes y las rocas grises de Neis en lo alto del cervino demuestran que África chocó con Europa creando los Alpes. Pero durante los últimos 30 millones de años otro tipo de fuerza monumental ha ido erosionando estos grandes picos. ¿Qué habrá causado que toda la cordillera haya perdido casi la mitad de su altura? Hace 30 millones de años los picos más altos de los Alpes se alzaban a 6.700 metros hacia el cielo. Hoy los más altos tienen casi la mitad de esa altura. desvelar el misterio de cómo y por qué están desapareciendo los Alpes es importante para los 14 millones de personas que viven en sus alrededores. La montaña Ilhorn un pico extraordinario en los Alpes suizos nos proporciona una pista esencial para averiguarlo. Esta montaña mide unos 2.700 metros pero está hueca en el centro. Tiene un enorme agujero en su interior. Este enorme agujero está provocando que la montaña se derrumbe sola. Pero ¿qué fuerza tan monumental puede estar destruyendo la montaña? Ilhorn está hecha de una mezcla inestable de rocas y lodo que originalmente venía del suelo oceánico. En invierno esta mezcla de rocas se compacta con el hielo pero en primavera vuelve a soltarse. Aquí podemos ver que las rocas se ven muy afectadas por el tiempo. De hecho es fácil separarlas solo con las manos así que ya podéis imaginar como en invierno cuando llega el hielo el agua entre las piedras se congela pero en primavera vuelven a separarse de forma mecánica y terminan cayendo. Una combinación de piedras débiles y la acción natural del frío y el calor ha desembocado en una montaña que se derrumba. En los últimos 10.000 años se han erosionado 100 millones de toneladas de la montaña Ilhorn y en el proceso se ha creado un enorme valle el Ilgraven. Pero ¿a dónde ha ido toda la roca? El doctor Macardell ha venido para explorar el seco y profundo lecho del río que baja desde el corazón de la montaña hasta el Ródano. Las pistas están escondidas entre el pueblo y la vegetación. Es una gran plataforma en forma de abanico de escombros a 450 metros de profundidad y que ocupa unos 2,6 kilómetros cuadrados. Esta estructura se ha formado con sedimentos que llegan de Ilgraven. Todos los sedimentos que vemos aquí han ido bajando por la montaña. Pero este río seco presenta un misterio. ¿Cómo se transportó la enorme cantidad de escombros de la montaña? La aldea suiza de Susten zona cero para la investigación está en constante estado de alerta. Unas pocas veces al año el suelo tiembla como si un enorme tren desbocado atravesara la aldea. En un momento el canal se ve inundado por un río de rocas. Miles de toneladas de escombros corren montaña abajo desde lo alto de Ilhorn. Entre tres y cinco veces al año se produce un gran desprendimiento de sedimentos que se mueven montaña abajo a una velocidad de 15 a 30 kilómetros por hora y que dejan una capa de hasta tres metros. Pasa muy cerca del canal. Cada vez que llueve las cascadas de escombros bajan por la montaña convirtiéndola en una de las zonas de escombros más activas de la Tierra. Los Alpes se están erosionando a través de los ríos y los lagos con escombros que bajan por los valles. Ilhorn es un caso extremo de una montaña entera en proceso de descomposición lo que la convierte en uno de los terrenos montañosos más peligrosos del planeta. Pero a través de los Alpes se han encontrado también formaciones rocosas muy inestables que crean algunos de los puntos más hermosos de las montañas. El lago Osinen está a 1.600 metros sobre el nivel del mar y ocupa 1.300 metros cuadrados. Pero en teoría este lago no debería estar aquí. Las corrientes que bajan la montaña deberían correr directamente hacia el valle de abajo sin verse obstruidas por nada. Podemos encontrar una pista sobre qué creó este lago tan alto a 300 metros de altitud en las colinas circundantes. Si miramos a las colinas que tenemos detrás podemos ver esos grandes abanicos de escombros que caen por estas pendientes tan inestables. Este tipo de lecho suave que tenemos aquí es el territorio más propicio para los desprendimientos de rocas. Cuando se formaron estas montañas las capas más planas de roca sedimentaria quedaron apiladas en ángulos muy complejos. Las juntas entre estos estratos de rocas agrietadas suelen ceder causando que las enormes capas de roca caigan por la cara de las colinas. Muchas de estas pendientes son el resultado de la caída de las rocas alisando su superficie y creando grandes desprendimientos de piedras. Hace 15.000 años ocurrió un desprendimiento catastrófico que terminó creando este lago. Todo el lado de la montaña se vio afectado bloqueando el valle y causando que la corriente de agua se desviara y creara uno de los derrumbes más increíbles de los Alpes. Todo es cosa de la gravedad. La gravedad es lo que termina echando abajo las montañas. Se crean ríos se forman escombros aparecen desprendimientos y este tipo de proceso es muy común en los Alpes. Las empinadas pendientes y las rocas inestables han creado un terreno montañoso que siempre está cambiando. En sólo unos pocos miles de años la gravedad destruirá también el lago Osinen cuando los escombros terminen llenándolo. Durante los últimos 30 millones de años los Alpes han ido cayendo a gran escala y en algunos lugares han decrecido hasta 3.000 metros en altura. Entonces, ¿qué ha ocurrido con los miles de metros y miles de millones de toneladas de roca que han desaparecido? Podemos encontrar una pista de ello en las colinas a unos pocos kilómetros al norte de los Alpes. En Egwil este afloramiento rocoso contiene una extraordinaria colección de piedras. Hay adoquines enormes, piedras que pueden haber llegado de cualquier parte de los Alpes. Así que si miro alguno de estos, por ejemplo, esta pequeña piedra de color blanco y negro, veo que es una roca granítica que proviene del centro de los Alpes, de algún lugar muy cercano a El Cervino. Y gracias a este afloramiento vemos que las rocas vienen de diferentes partes de la cordillera. Las rocas, provenientes de cientos de lugares distintos, han viajado más de 250 kilómetros antes de llegar a este cementerio geológico. Pero lo sorprendente aquí es la cantidad de material que se puede hallar. Estas colinas están hechas por completo de escombros de los Alpes. Miden 150 kilómetros de ancho y 800 de largo y se extienden en arcos rodeando los Alpes, atravesando Francia, Suiza y Alemania. Aquí hay suficiente material como para cubrir los Estados Unidos con una capa de al menos 30 metros de escombros. ¿Será este el lugar donde han ido los miles de metros de roca alpina que han desaparecido? Un gran terreno montañoso como los Alpes es muy pesado y eso aplasta la corteza terrestre formando una depresión por toda la zona de las montañas. Un billón de toneladas de roca se levantó al chocar África contra Europa creando los Alpes. El peso de las rocas causó que la corteza europea se hundiera formando una gran depresión de hasta 4 kilómetros en algunos lugares como la cuenca de Molase. La importancia de esta depresión radica en que es una trampa. Todos los sedimentos que hemos visto erosionando los Alpes han quedado atrapados en esta cuenca y siguen aquí. La datación de estos guijarros ha revelado que desde que se crearon los Alpes los ríos han empujado los escombros cientos de kilómetros hacia abajo tirando las rocas a esta enorme cuenca. Estas piedras que estamos viendo aquí son los escombros los detritos que han salido de los Alpes durante los últimos 20 o 30 millones de años. Estas rocas en particular tienen casi 25 millones de años. Lo que vemos son pedruscos pequeños trozos de todas las diferentes piedras que podemos ver por los Alpes. Durante 30 millones de años los escombros que han erosionado la cordillera han terminado en este cuenco de 78.000 kilómetros cuadrados creando esta cadena de colinas al norte de los Alpes. Aquí es donde se encuentran las rocas de montaña desaparecidas. Si las juntáramos todas formarían una montaña más tan alta como el Himalaya. Los científicos han descubierto la forma en que los Alpes han terminado midiendo la mitad de su altura y a dónde han ido las rocas perdidas. Las pistas son una increíble mezcla inestable de rocas que provoca la caída de montañas enteras. Corrientes de escombros que corren montaña abajo demuestran que las capas de roca más débiles se desprenden de su interior y un cementerio de detritos provenientes de todas partes de los Alpes que demuestran que estas montañas se han ido erosionando. Pero hace dos millones de años el terreno cambió de forma drástica. Se formaron unos acantilados en los Alpes y unos enormes picos de roca atravesaron las nubes. La formación rocosa más notoria es la de Leiger en el sur de Suiza. La infame cara norte de Leiger es una pared vertical de 1800 metros. Es un ascenso implacable y aterrador. Los escaladores se tienen que enfrentar a grandes corrientes de viento, nieblas heladas, desprendimientos y avalanchas, lo que le da a Leiger la reputación de ser una de las escaladas más formidables del mundo. Apodada la pared asesina, en su ascenso han muerto más de 60 escaladores desde 1935. Para los geólogos fue un misterio la forma en que se crearon estas paredes hasta 1837. Cuando el científico suizo Luis Agassiz descubrió unos acantilados parecidos a menor altura conocidos por haberlos creado una fuerza colosal, los glaciares. Más de mil glaciares han atravesado los valles alpinos. Imperceptibles al ojo humano estos enormes ríos de hielo fluyen lentamente colina abajo. Este lapso de tiempo en el que pasó el glaciar Alets duró un periodo de tres años y revela cómo los glaciares pueden moverse decenas de metros en un solo año. Y donde se encuentran dos glaciares queda siempre una tira de roca en la superficie, prueba de que algo extraordinario está pasando en el hielo. Una fuerza que puede transformar la roca más escarpada en una superficie fina como el cristal. Aquí vemos una superficie rocosa pulida que antiguamente estaba cubierta por el hielo. Bajo ese hielo están estas piedras y arena que viajan con el glaciar y que actúan como una lija que pule la roca. Pero que la pula no explica del todo la formación de puntiagudos picos en la cara norte de Leiger donde los lados de las montañas han quedado destrozados por completo. Podemos encontrar más pruebas del increíble poder de los glaciares en estos bloques de granito. Unas grietas profundas penetran en el cuerpo de la roca. El hielo fluye por la cara de esta roca y entonces entra en la estría. El agua que se forma bajo el glaciar se mete dentro de las grietas, vuelve a congelarse y parte la piedra. Los bloques de piedra más debilitados y fracturados se ven arrancados del lecho rocoso. Enormes cantidades de roca terminan extirpados de las paredes de las montañas y terminan en los valles donde el calor hace que el hielo se derrita. Y así llegamos al fin a la punta del glaciar. Aquí hay escombros, agua, rocas. Esto se ha erosionado por el glaciar. Se ha visto transportado a este lugar y es el ejemplo perfecto del proceso por el que el hielo transforma el terreno. Pero ¿cómo puede haber moldeado la cara norte de Leiger y otros grandes picos que se levantan a miles de metros de altura fuera del alcance del abrasivo hielo? Agassiz llegó a una teoría radical. Se dio cuenta de que estas paredes tan altas estaban arañadas y agrietadas. Estaba claro que habían sufrido el efecto de los glaciares al igual que los valles que encontró a altitudes más bajas. Reuniendo las pruebas concluyó que los grandes picos de 2.000 metros como el Leiger fueron el resultado del paso de glaciares gigantes. Pero si Agassiz tenía razón, ¿de dónde habían salido estos enormes glaciares? Las pruebas están dentro del mayor río de hielo de Europa, el glaciar Alets. Mide nada menos que 25 kilómetros de largo y cubre un área de 115 kilómetros cuadrados con un kilómetro de profundidad. El origen de este glaciar se halla en lo alto de las montañas, donde la altitud comporta bajas temperaturas y fuertes nevadas. Para descubrir cómo la delicada nieve se transforma en un enorme bloque de hielo, el Dr. Powder se aventuró a las profundidades del corazón del glaciar. Este pasadizo helado a 0 grados y 12 metros de profundidad ofrece a los turistas y a los científicos una visión única a la formación del glaciar. Aquí podemos ver el interior de un glaciar. Podemos ver dentro del hielo. Vemos capas de burbujas de aire. Y hay varios estratos visibles aquí, aquí y aquí. Representan los años en que se formó el hielo. El glaciar crece con la formación de las capas de nieve. La nieve que cae atrapa aire entre los copos creando esas capas de burbujas. Según se va acumulando la nieve, los copos de abajo se van aplastando, haciendo que se unan y formando el hielo. Al ir creciendo durante miles de años, la cantidad de hielo contenido en un solo glaciar puede ser impresionante. Se estima que el glaciar Alets contiene 27.000 millones de toneladas de agua. Lo suficiente como para proporcionar un litro de agua al día a cada persona de la Tierra durante seis años. Estas burbujas de aire atrapadas dentro del hielo durante miles de años son la clave para entender qué creó la forma distintiva de los Alpes. Las burbujas de aire quedan atrapadas en el mismo momento en que se forman, de manera que podemos analizar la composición química dentro de ellas y aprender más sobre las condiciones climáticas de ese tiempo. Cuando los científicos analizaron estas minúsculas cápsulas del tiempo, encontraron aire de hace 12.000 años, con sorprendentes niveles bajos del dióxido de carbono que crea el efecto invernadero. Esto significa que el calor se escapaba de la atmósfera terrestre, causando que la temperatura global del planeta se desplomara. Estudios similares han revelado que durante los últimos dos millones de años, la Tierra se ha transformado por una serie de eras graciales. La teoría de Agassiz se ha confirmado. Hace dos millones de años, una enorme capa de hielo engulló el hemisferio norte de la Tierra. Los Alpes quedaron enterrados en el hielo desde casi tres kilómetros más abajo. El hielo era tanto que sólo las puntas de las montañas más altas sobresalían del océano de hielo. Según se movían los glaciares, tallaban los picos y moldeaban las paredes rocosas de los Alpes, dejando su estigma en el terreno. Fue durante este tiempo cuando los glaciares gigantes transformaron la infame cara norte del Eiger. En su misión para descubrir cómo se formaron el Eiger y otros grandes picos de los Alpes, los científicos han descubierto grietas en un lecho rocoso de granito, pruebas de que los glaciares destrozaban enormes masas de roca de las montañas y bajos niveles de dióxido de carbono atrapados en burbujas en el hielo que demuestran que los enormes glaciares tallaron una vez las inmensas paredes de piedra y los pináculos que ahora reinan el paisaje. Hace 10.000 años las grandes capas de hielo se derritieron dejando su marca en los Alpes pero ahora la cordillera se está descomponiendo a un ritmo impresionante algo ha avivado una nueva y violenta fase de su evolución. Los Alpes se están derrumbando a un ritmo acelerado y millones de toneladas de rocas caen a tierra. Una pista para comprender cuál es la extraña fuerza que tiene lugar aquí es la que encontramos en lo alto de las montañas donde residen los restos de la última era glacial. Los glaciares alpinos apuntaban las montañas haciendo de nexo entre las rocas pero estos ríos helados están cambiando de forma. Bien lo que vemos aquí al fondo son glaciares que están separados por superficies rocosas que parecen muy frescas porque durante los últimos siglos han estado cubiertas por el hielo. Si miramos aquí al glaciar Tilburg podemos ver que justo al lado del hielo hay una especie de material grisáceo junto a otro de color más marrón. ese es justo el límite donde llegó el glaciar en 1874 ya veis la de hielo que se ha derretido en estos 130 años. Los científicos creen que el calentamiento global está derritiendo el hielo más rápido que en cualquier otro tiempo en la historia de los Alpes y según se va fundiendo el glaciar expone los frágiles acantilados que son propensos a derrumbarse incrementando el riesgo de desprendimientos. Pero los científicos han descubierto otro factor que derrite los glaciares debilitando los Alpes. Cuando estas reservas heladas se derriten millones de litros de agua bajan la montaña alimentando los grandes ríos de Europa. Como si fuera una lija líquida este torrente pule las rocas erosionando la tierra a un ritmo acelerado. se pueden encontrar pruebas drásticas de este proceso dinámico en el valle del Lauterbrunnen. Dejando su eco por el valle se encuentra el sonido de una de las cascadas más ruidosas y espectaculares de los Alpes las cataratas de Trummelbach. Se puede sentir el pulso del agua el nombre de Trummelbach significa sonido de tambor y esto se refleja en este pulso este ritmo que podemos escuchar y sentir en el agua que fluye en montaña abajo por estas cuevas. Trummelbach es una catarata glacial espectacular. De los glaciares cercanos a Leiger y la Jungfrau fluyen 2.500 litros de agua por segundo. Durante cientos de años este abrasivo torrente ha cortado la montaña creando un cañón estrecho. Cada año y solo en los Alpes suizos esta agua retira suficientes rocas como para crear una montaña de más de 800 metros. Pero Trummelbach al igual que otras cataratas alpinas tiene los días contados. Cuando el agua corre montaña abajo por las cataratas erosiona la roca debilitándola. Con el tiempo estos escarpados acantilados que nos dejaron los glaciares se derrumbarán y serán sustituidos por valles aún más profundos. Actualmente los ríos que están volviendo moldean un valle con una forma muy diferente y modifican el terreno. Todos estos procesos están destruyendo todos esos grandes relieves que nos dejaron los glaciares. Son procesos muy dinámicos con una erosión muy rápida. Es un acto muy veloz que no se puede mantener con el tiempo geológico. Durante los últimos 150 años el calentamiento global y el resultante deshielo ha causado una gran cantidad de erosión. Los expertos advierten de que si continúa este calentamiento los Alpes se quedarán sin hielo al final del siglo y temen que los picos de estas enormes montañas se derrumben aún más rápido. Las rocas debilitadas y el creciente riesgo de desprendimientos catastróficos podrían provocar un enorme desastre en los pueblos y centros turísticos de los Alpes. Pero un vistazo atrás a los tiempos antiguos nos demuestra que los Alpes ya se derritieron una vez. En otoño del año 218 a.C. el poderoso Aníbal lideró un ejército de 50.000 hombres y 40 elefantes a través de los Alpes para atacar a los romanos. Un arduo viaje de 15 días a través del terreno más traicionero de Europa. Muchos hombres murieron durante el peligroso trayecto pero el audaz plan de Aníbal dio resultado y su ejército logró atravesar Italia para derrotar a los romanos. Actualmente la ruta de Aníbal es virtualmente imposible pues está bloqueada por el hielo y la nieve. Los científicos se han dado cuenta de que cuando Aníbal cruzó los Alpes los pasos de montaña debieron de estar deshelados y los glaciares debieron de haberse retirado mucho más de lo que están hoy en día. Para él debió de ser como pasear por el bosque al menos la mayor parte del camino. Desde luego le fue mucho más fácil viajar a través de los Alpes de lo que le costaría actualmente por ejemplo. Antiguos cambios en la inclinación de la Tierra hacia el Sol han causado que los glaciares se derritan y vuelvan a congelarse en respuesta a un clima fluctuante. Si la historia vuelve a repetirse en un futuro distante los glaciares volverán a los Alpes de manera natural. Estos avances y retiradas del hielo son muy importantes en lo que concierne al ritmo en que se erosionan los Alpes. Es este ciclo natural de glaciares que cortan las paredes y ríos que moldean los valles el que ha creado un terreno montañoso que siempre está cambiando. y es este proceso natural el que terminará destruyendo los Alpes tal y como los conocemos ahora. Los Alpes se están destruyendo poco a poco. Seguramente veremos más de estos avances y retiradas de los glaciares que seguirán erosionándolos. Así que si volviéramos dentro de 10, 20 o puede que incluso 100 millones de años más tarde seguiríamos encontrando una cordillera donde está hoy en día. Los apalaches del este de los Estados Unidos por ejemplo siguen siendo una pequeña cordillera y así es como serán los futuros Alpes. Los Alpes disminuirán a la mitad de su tamaño y se convertirán en una cadena montañosa de menos de 2.000 metros de altura. Al verse menguadas ningún glaciar copará estas montañas ni alimentará los grandes ríos de Europa. Dentro de millones de años las enormes tierras de Francia, Alemania y la de Europa Oriental podrían verse yermas y estériles. Los científicos han descubierto cómo se formaron los Alpes y por qué se están derrumbando. Fósiles marinos y piedra caliza formada con trillones de conchas marinas son la prueba de que las rocas alpinas se crearon en el fondo del mar. Las rocas grises de Neis en lo alto del Cervino demuestran que África chocó contra Europa formando los Alpes. Los desprendimientos de rocas indican que las capas sedimentarias y a veces montañas enteras son muy débiles y pueden derrumbarse. Los gases atrapados en antiguas burbujas en el hielo revelan que los glaciares gigantes moldearon el terreno rugoso de los Alpes. Y los glaciares menguantes y las cataratas están debilitando la zona de los Alpes creando un paisaje que cambia continuamente. Desde que se crearon los Alpes han seguido evolucionando. Siendo uno de los terrenos montañosos de la Tierra estudiado de manera más variada espectacular e intensa el comprender cómo se formaron los Alpes ha desvelado los secretos de las poderosas fuerzas que crearon nuestro planeta.